¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar la ubicación de todos los OVNI Chips que se encuentran en el santuario. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con el intro. La primera ubicación para esos OVNI Chips se va a encontrar en este paticito, acá atrás de esta comesa. Aquí exactamente. Esta es el primero, ahí se encuentra ahí. Para el segundo vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a venir a esta parte, aquí tenemos nuestro segundo OVNI Chips, lo tomamos, les enseño en el mapa, es aquí su ubicación. Y ahora para el tercero vamos a tener que venir hacia acá. Aquí tenemos nuestro tercer OVNI Chips, venimos aquí, les enseño en el mapa y con eso ya tendremos las tres ubicaciones de los OVNI Chips en el santuario. Espero este video les haya servido mucho y ya saben que si les gustó me ayudará mucho cuando suman y te arriba y compartiéndolo con tus amigos. No olviden utilizar el código SASDOC V3 en la tienda del fornet, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.